No lo puedes entender, no sabes cuánto lo intenté Intenté que te quedaras, mis amigos me apoyaban Como siempre fracasé Rompeme bien el corazón, ya no te quiero querer Aunque me diste mil motivos y no es para olvidarte Pero esto que siento es muy fuerte, no puedo soltarte Destróyame, ya no quiero sentir esto por nadie Destróyame, ya no quiero nadar Y déjame ver Si es posible, tirame el suelo Decítele Mi corazón ya lo acepte y deje de sentir cosas Que no somos Esas llamadas por las noches, ahora quién me las hará Aunque mentías todo el tiempo, me haces sentir especial Me pregunto, ¿qué es lo que hice mal? ¿Qué me faltaba para que tú me lograras amar? Me di mis señales y te alegras Creo que es muy evidente y no lo quiero aceptar Perdón por insistir Realmente quise que fueras tú el que a mi lado siempre estarás Destróyame Destróyame, ya no quiero sentir esto por nadie Destróyame, ya no quiero nadar Destróyame, ya no quiero nadar Y déjame ver Si es posible, tirame el suelo Decítele Mi corazón ya lo acepte y deje de sentir cosas Que no somos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Destruyeme Ya no quiero sentir esto por nadie Destruyeme Ya no quiero nada de ti Y de tu amor Si es posible tirame el suelo Decítele Mi corazón ya no acepte Deje de sentir cosas que no son Siempre siendo algo distinto Cogiendolo fuera de base Sí, 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 sí ! ¡Y de tu grosor! Gracias.